¡Suscríbete al canal! Me di media vuelta y se desplieció. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Me agarro las estúpidas miras, no me hallo. Ahora me mataron por disparar con una olvida del hierro. En fin, ya les saqué mierda esta cosa. Hay un güey allá arriba pero no me ha visto. Lado enemigo habitado. ¡Vamos! 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 ¡P happiest! porque se laggeo bien cabrón y no le pegaron mis balas pero hasta que un compañero decía ya me había subido ahí pero no alcanzaron a la claymore y me eche un brinco para atrás y ahorita un compañero dije corre wey para que ahorita te subas y te mueras con la claymore se subió y se murió con la claymore y ahí voy yo nomas que ese wey que se quedó agachado después de que te maté a ti no hicieron nada de efecto mis balas el poder de lag si se la dejó bien cabrón ay no le equipe la mira carajo soldado enemigo avistado ya lo sabía yo va a ser una partida de récord me estoy yendo bien he avistado un artillero de ametrallador enemigo cambio me mató y que no está herido el wey creo que no es mejor que el equipe la mira por qué que puede descarga que se cambie a ese cabronazo vamos no alcanzas tener la mira si esto no pasa que se pega todo que tu patria ha perdido y tu no se queda ganado y tu... si esto no ha pasado te saca de onda wey ¡Gracias!